Estimados amigos de Tres Contigo, para Carlos Blanco y Álvaro Benavides La Greca, quien les habla, es un gusto esta conversación que estamos teniendo con la escritora venezolana Ana Teresa Torres. Y hay un asunto que a mí me gustaría conversar con ella, que tiene que ver con eso que han llamado la neolengua y sobre lo cual ella se ha pronunciado. ¿Tú crees en efecto, Ana Teresa, que se ha instaurado en el habla del venezolano una categoría que puede llamarse neolengua? ¿Y en qué consistiría esa neolengua puede ser así? Bueno, todos los regímenes autoritarios, territoriales, han transitado por el tema de la neolengua, no hay ningún invento, ¿no? Desde los soviéticos fueron maestros en este asunto, los cubanos también. Hay un libro maravilloso, no es una cosa reciente ni mucho menos, pero que es de un filólogo, Víctor Klemperet, que dedica, era un filólogo, entonces imagínate, dedica un libro al estudio de cómo los nazis cambiaron el sentido de la lengua. La neolengua no es crear una nueva lengua, sino vaciar de sentido algunas palabras, como lo que decíamos antes, vaciar de sentido la palabra de ciudadano hasta que desaparezca. No hablar de la democracia representativa, democracia venezolana, sino hablar de los 40 años. No estás inventando una palabra, lo que estás es vaciando de sentido, lo que había. Si eso caló, yo diría que sí, pero no podría decir cómo, en qué medida y en qué extensión. Cuarta y quinta república, por ejemplo. Sí, sí, aunque fíjate, yo, para mi sorpresa, algunos historiadores consideran que lo de la cuarta y quinta república es correcto. No, no como lo piensa o lo pensó Hugo Chávez, pero que sí había esas distinciones. Absolutamente yo no puedo hablar sobre eso, no tengo idea. A mí me suena que era una manera de vaciar, de vaciar porque entonces ya era la cuarta república, ya esto pasó, ahora estamos en la quinta. Una manera de condenar a un pasado lo anterior, ¿no? Y sí creo que en un momento dado uno escuchaba mucha gente, incluso yo diría más bien gente joven, puesto que no traían otro discurso incorporado, la asimilación de este tipo de vaciamiento del lenguaje. Para saber qué ha pasado, no se puede saber al ojo. Eso tendría que hacer estudios, digamos, de opinión y estudios lingüísticos sobre la población. Pero en general yo creo que lo mismo que la narrativa ha cambiado, eso también se ha tranquilizado un poco, ¿no? Por ejemplo, estaba recordando los ojitos de Chávez. Eran unas imágenes, unas gigantografías que estaban en algunos puntos de la ciudad. Y los desaparecieron. ¿Desapareció? Sí. Hace poco estuve en Maracay y entonces toda la autopista de Caracas a Maracay estaba llena, pero llena de publicidad política, ¿no? Prácticamente ha desaparecido alguna cosita así del alcalde o del gobernador, pero se acabaron las banderas, se acabaron todas esas imágenes y eso no es una casualidad. También la abundancia de menciones al socialismo parece haberse atenuado y los gritos militares en las paradas sobre el socialismo o muerte también se han atenuado. Esto podría decir que hay un cambio de narrativa, como dices tú, o un reconocimiento de que ese planteamiento sobre el socialismo y sobre el imperialismo y sobre la invocación permanente a la muerte como alternativa a la patria, ha caído en tierra poco fértil. Porque la sociedad venezolana, al mismo tiempo, de acuerdo a todas las encuestas y a todos los estudios de opinión, está tremendamente volcada contra el régimen. Es decir, hay una situación en la que uno no puede decir que este cambio haya expresado simpatía, sino que más bien se da en el marco de un distanciamiento tremendo entre la sociedad y el régimen y Maduro y su gobierno. Y bueno, es que me resultaría demasiado ridículo, demasiado absurdo estar hablando de la patria grande, de la no sé qué, del renacimiento, la resurrección de la patria, cuando tienes las cifras que tienes de exclusión social, de desnutrición, de todos esos temas. Yo creo que ellos mismos se dan cuenta que esa narrativa puede ser muy retrasada. Entonces, mejor una narrativa más práctica. Estamos arreglando la luz. Una cuestión que a mí me parece importante, me parecería importante conocer tu opinión. En algún tiempo compartimos, por lo menos los tiempos en los que la izquierda ofrecía una alternativa o creía que ofrecía una alternativa para el país, los sesenta, los setenta, por ese tiempo. ¿Cuál es la situación de la izquierda venezolana hoy? ¿Cómo la ves? Bueno, yo diría que la revolución bolivariana se encargó de enterrarla. Se encargó de enterrarla porque en este momento ha llegado a un punto en que si tú dices, por ejemplo, que estás de acuerdo, como yo lo estoy, en que haya redes públicas de salud, que haya redes públicas de educación, bueno, pueden verte con cara de que eres comunista, soviético, porque ese es el Estado. Sí, claro, es el Estado, pero la defensa del Estado hoy en día prácticamente está mal vista. Y es comprensible. Es comprensible lo que ha pasado porque nos hemos enfrentado o hemos tenido que, hemos, no, seguimos teniendo un Estado que ha aplastado el país. Entonces, es comprensible. Pero, entonces, yo creo que las ideas de izquierda en este momento, incluso de la socialdemocracia, no son bienvenidas por la mayoría de la población. Es verdad. Es verdad, Ana Teresa. Y otra cosa, ¿tú crees, por ejemplo, que esta emergencia de eso que llaman el lenguaje inclusivo, inspirado quizás en la necesidad de reconocer la existencia de los femeninos, ¿tú crees que eso puede formar parte de esta neolengua? El uso... ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que ellos quieren exaltar su respeto a la mujer y creen que con solo nombrarla ya, pero siguen muriéndose de hambre, ese hospital en el que tú trabajaste, en el hospital de la maternidad Concepción Palacio, sigue siendo un irrespeto, un trato infame a la condición femenina. Pero, sin embargo, ellos hablan de la mujer y la quieren, en el lenguaje, la quieren... Sí, bueno, yo creo que es una... Tratando, como debemos decir, de ponerse al día. Pero el feminismo, entre comillas, de esta situación es completamente... Bueno, es una burla hasta demasiado fuerte, ¿no? Porque el tema del maltrato de las mujeres en Venezuela sigue siendo brutal y además se ha añadido, ya que mencionabas la maternidad Concepción Palacio, que fue una de las clínicas de maternidad más pública, más importante... De América Latina, así es. Según me decía, decía la doctora Ela Berger de Bacalao, era la segunda maternidad después de la maternidad de la India. Estamos hablando de proporciones inmensas. Bueno, entonces ahora las cifras por muerte materna, prematuro, bueno, todo eso ha aumentado tremendamente. El maltrato doméstico, no sé si ha aumentado, pero no parece haber disminuido. Es decir, bueno, ellos quieren ponerse al día y saben que eso puede traer gente. No sé si lo logran realmente, no sé. Amigos, en esta fascinante conversación con nuestra invitada de hoy, Ana Teresa Torres, vamos a detenernos aquí para volver en muy pocos momentos con Tres Contigo.